Si no me vas a querer Dímelo, dímelo Porque yo a ti te amo, te amo Porque yo a ti te adoro, te extraño Porque yo quiero enamorarme más de ti Así tú no me quieras No seas para mí Porque hoy te quiero más que ayer Mañana más que hoy Y a dónde va a llegar mi amor por ti No lo sé Y a dónde va a llegar mi amor por ti No lo sé Maira Alejandra, qué linda No sé ni cómo, no sé ni cuándo Pero me enamoré de ti Y hoy que te tengo, mujer bonita Voy a luchar por ti Y es que contigo Todo es bonito Todo es bonito Tú me haces feliz Te voy a entregar mi corazón Son todo mi amor Pa' que no dudes Cuánto te amo Porque hoy te quiero más que ayer Porque hoy te quiero más que ayer Mañana más que hoy Y a dónde va a llegar mi amor por ti Y a dónde va a llegar mi amor por ti No lo sé Y a dónde va a llegar mi amor por ti Y a dónde va a llegar mi amor por ti Y a dónde va a llegar mi amor por ti Y a dónde va a llegar mi amor por ti